Bueno, solamente que luego se dirá un manifiesto, poner de manifiesto que la plataforma no desaparece hoy, que vamos a seguir alerta y que vamos a intentar conectar sobre todo con los más desprotegidos, con los más desasistidos, que son los consultorios rurales, para saber todas y cada una de las carencias que tienen cada año. Porque van de mal en peor y la mancha de aceite se va extendiendo irremediablemente. Esta mancha ya ha llegado también a los centros de salud importantes. Castro, la tercera población, hablando de nuestro área de salud, es la tercera población de Cantabria, le quitaron el swap para poner un sistema más moderno y al final las urgencias desde el centro de salud, de la periferia, no recuerdo ahora cómo se llama la zona donde está, de Cotolino, cuando va la gente se encuentra que igual está una enfermera y no hay médico. Eso cuando van a las urgencias que las iban a reforzar, en una semana, etcétera, etcétera. Se va extendiendo como una mancha de aceite y si no ponemos frenos, si no le echamos serrín que lo pare, esto se va a extender por toda la sanidad. No tenía yo previsto, salvo saludaros y daros las gracias y lo que he contado, hablar hoy, pero antes de que se lea el manifiesto me he visto obligado por cosas que se han dicho estos últimos días a hacer una declaración que es personal, que no la he consensuado con el resto de los miembros de la plataforma, porque me ha parecido que se estaban diciendo auténticas burradas. Todos habéis podido comprobar y los medios de comunicación son testigos que hemos sido ejemplares en el desarrollo de la manifestación, que hemos cumplido al pie de la letra todas las restricciones que nos han puesto y todo lo que nos han indicado. No íbamos a violentar la marcha de Laredo. En Laredo se hacen conciertos, se cierran calles enteras paralelas, varias calles, se hacen acontecimientos musicales que desplazan a toda la policía, se cortan las carreteras por cualquier circunstancia, pero por una manifestación no. Pues hay que recordar que la manifestación es un derecho ciudadano de trastorno y de sustitución que no se puede paralizar. Y voy con mi declaración. En primer lugar, debo recordar al gerente de este hospital que la Consejería de Salud está presente en todos y cada uno de los edificios que tiene nuestra región. En nuestra comarca, todos y cada uno de nuestros consultorios y centros de salud y el hospital comarcal, el buque estrella especialmente. Convocamos la manifestación aquí porque aquí tenemos puestas nuestras aspiraciones de no perder el nivel asistencial que habíamos alcanzado y al que no renunciamos. Nuestra protesta encaminada a la consejería no podría encontrar mejor lugar para hacérsela llegar. Sentimos que ello choque con un esfuerzo de tener un hospital amable basado en pinturas y música y no un lugar donde sus trabajadores trabajen en las mejores condiciones. Su actitud en los últimos días denota su interés en tener contentos a los políticos a una consta de deteriorar el ambiente de trabajo. No se preocupe, señor gerente. Defendiendo el hospital lo hacemos más eficazmente que usted. Me preocupa al consejero de salud, señor Pascual, la politización de las movilizaciones, pero no tiene empacho en la politización por él inspirada haciendo públicos sus ideales ultraliberales de promover la sanidad privada, el cierre por falta de sostenibilidad de los consultorios y la contratación de seguros privados para complementar las carencias producto de sus propuestas ideológicamente cargadas de retroceso. Y mientras le preocupa dónde estaba la plataforma antes de ahora, señor Pascual, estábamos en las movilizaciones que en 2013 y 2014 se convocaron para mantener los análisis en nuestro hospital. Primer intento grave de reducción de prestaciones en 2022 en compañía de todos los partidos y aún en abril de 2023 en movilizaciones de consultorios rurales en Santander. Los miembros de la plataforma estábamos donde nos tocaba estar entonces y ahora estamos donde nos toca estar ahora. Parece que también se preocupa el señor alcalde de Laredo por el hombre de paja que determinado partido ha puesto al frente de esta plataforma. Debe estar acostumbrado a rodearse de personas con ese carácter de hombres de paja en su gestión en el ayuntamiento y preocupado por la politización de otros, olvida su condición de alcalde de todos los laredanos para mostrar su verdadera faz de alcalde de partido, aunque tenga para ello que denigrar, insultando a un vecino de su localidad en un nuevo gesto de sectarismo. Señor González, mantengo aún la capacidad de pensar y decidir por mí mismo y mantengo mi independencia partidaria, lo que no es un valor en sí mismo ni me hace mejor a cualquier otro compañero o compañero que pertenezca a partido alguno. ¡Bravo, papá! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, yo he tenido una olvida a Miguel y ahora le paso la palabra. Miguel Carrascosa es médico de Medicina Interna jubilado de este hospital donde llegó a ser director del Departamento de Medicina Interna y en la manifestación de mayo de 2022 leyó el comunicado final entonces hemos elegido para leer desde hoy Hola, buenas a todos y a todas vamos a intentar ser muy rápidos esta manifestación es una queja y una reclamación una queja por la falta de médicos y sus consecuencias en el área de salud de Laredo y una reclamación a las autoridades sanitarias de Cantabria para que reduzcan al mínimo este problema la plataforma de usuarios del hospital y de los centros de salud y consultorios del área de salud de Laredo vuelve a salir a la calle en defensa del sistema sanitario público contamos con la participación y apoyo de la junta de personal del área de salud de Laredo sindicatos y partidos políticos y grupos municipales locales así como de otras asociaciones que han querido unirse a la manifestación como se había previsto en la convocatoria de mayo 2024 han aparecido nuevos problemas desde el inicio de la temporada estival tanto en el hospital como en centros de salud y consultorios déficit de personal médico y de prestaciones pero en palabras de un alcalde rural los pueblos no pueden ser los paganos de la falta de médicos y estas dificultades se van extendiendo con mancha de aceite de hecho en algunos municipios se suman las deficiencias anteriores a la problemática del transporte para llegar al hospital comarcal se han adoptado medidas esperpénticas por la forma y método como el traslado de pacientes de consultorios a sus centros de salud de referencia en taxi las cuales han generado tal incertidumbre que algunos ayuntamientos se han planteado adelantar el pago de los desplazamientos con grandes dudas sobre la forma legal para hacerlo esta plataforma llama a seguir vigilantes para asegurar la permanencia de todos y cada uno de los consultorios oponiéndonos a las aparentes dudas de la Consejería de Sanidad sobre la oportunidad de mantener su existencia animamos desde aquí a intentar que las prestaciones sanitarias no acaben siendo el principal problema de nuestros municipios en este sentido apoyamos las movilizaciones que cada localidad plantee convencidos de que cada espacio de salud pública perdido repercutirá a la larga en la totalidad de las prestaciones no nos resignamos a ser ciudadanos de segunda comparando nuestras prestaciones en la zona oriental de Cantabria con las de otras áreas de salud Santander y Torralavega Reynosa si contribuimos todos por igual queremos las mismas prestaciones que los demás o al menos poder mantenerlas alcanzadas ya quedame sobre el hospital de Laredo pensamos que debemos permanecer coordinados con la junta de personal porque sus miembros son quienes mejor conocen las carencias y dificultades del centro y pueden ofrecernos información de primera mano sobre cómo afecta los problemas internos del centro sanitario a las prestaciones que tenemos derecho a recibir el hospital de Laredo que presta sus servicios desde hace 35 años tiene una importancia vital en la asistencia sanitaria de la comarca oriental de Cantabria baste recordar algunos de sus últimos datos anuales de actividad obtenidos de la página web del centro y en números aproximados 5.800 ingresos 4.800 intervenciones quirúrgicas 114.000 consultas 40.000 urgencias atendidas 3.800 tags 55.000 radiografías y 175.000 determinaciones de laboratorio es fácil pensar que sin hospital Pijino toda esta actividad debiera realizar la baldecilla con la sobrecarga imaginable sobre su propia estructura y capacidad funcional por otro lado es de sobra conocido el déficit de personal médico en estos centros sanitarios sobre todo en urgencias y en determinadas especialidades además según la información disponible en febrero 2024 había unos 13.000 pacientes pendientes de ver por nuevos como nuevos en consultas 3.000 de ellos citados ya y 10.000 sin cita aún y aproximadamente 2.800 pendientes de intervención quirúrgica para finalizar la plataforma de usuarios y los aquí reunidos y reunidas mantendremos nuestra reivindicación para que se mejore la atención sanitaria en este área de salud gobierne quien gobierne por ello por ello instamos a la Consejería de Salud a que tome las medidas necesarias para mantener la equidad en la prestación sanitaria tanto en atención primaria manteniendo un adecuado servicio en consultorios rurales centros de salud y servicios de urgencias como en atención especializada con unos tiempos de espera equiparables en los distintos hospitales en cuanto a consultas pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas gracias la sanidad no se vende Se defiende, la sanidad no se vende. La sanidad no se vende.